Y es que por la escena del hecho, autoridades no descartan que era un ataque directo contra Ingrid Gabriela Vargas, de 31 años, quien fue baleada esta mañana cuando se conducía en su automóvil en las cercanías de la zona 5 capitalina. A la llegada de cuerpos de socorro, constatan que la mujer presentaba heridas de bala en ambas piernas y cabeza. A su ingreso al hospital, San Juan de Dios falleció. Al inspeccionar la escena, autoridades dieron a conocer que en el interior del vehículo había más de 7 castillos de bala. En el informe policial se da a conocer que Ingrid Gabriela Vargas laboraba como técnico en comunicación de la Procuraduría General de la Nación.